... Gabriel ha trabajado como empleada de hogar, en una pastelería, un locutorio... ...últimamente era ayudante de cocina en un restaurante. Alicia es costurera, estuvo cinco años sin trabajo... ...y su marido también perdió el empleo. Las dos partían de realidades distintas, pero en un determinado momento... ...llegaron a la misma conclusión. La mejor vía para mejorar su situación... ...podía ser crear su propio negocio. Los últimos trabajos que tuve ya era de ayudante de cocina... ...y eso me ayudó a que montara el bar. No había ningún sitio donde me dieran trabajo... ...y al vernos en una situación así... ...o sea que necesitamos trabajar para mantenernos la familia... ...pues me animé. Gabriela y Alicia tenían dudas para poner en marcha su idea empresarial... ...y decidieron acudir a Cruz Roja en busca de ayuda... ...ya que la institución desarrolla un programa de apoyo al autoempleo. Las actuaciones de Cruz Roja en esta materia están dirigidas... ...a acompañar a posibles emprendedores y emprendedoras... ...de colectivos vulnerables en su camino hacia el empleo... ...desde la orientación y el asesoramiento... ...hasta la elaboración del proyecto o la búsqueda de financiación... ...pasando por acciones formativas en competencias personales... ...que ayuden a una mejor gestión de la empresa. Siempre están pendientes de mí, siempre a ver qué tal les va... ...o esto, lo otro... ...y poco a poco apoyándonos... ...apoyándonos y viendo qué nos hace falta. Me asesoraron cómo dar los pasos... ...los primeros pasos, para darse de alta... ...legalizar todos los papeleos del negocio... ...y también después de haberlo abierto... ...económicamente también me apoyaron. La ayuda a las personas participantes en el programa de autoempleo... ...no termina con la puesta en marcha de la empresa... ...una vez que el negocio está en funcionamiento... ...se realiza un seguimiento para saber cómo les van las cosas... ...y aportar consejos o alguna orientación si fuera necesario. Hola Gabriela. Hola Nietzsche, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Aquí, como siempre trabajando. Ya te veo curranta, ¿no? Que estés ahí al pie de cañón. Hemos trabajado de nuevo el plan de empresa... ...el estudio de mercado hasta la puesta en marcha... ...que ha sido a finales de año. Y bueno, ahora seguimos trabajando ya el seguimiento... ...y bueno, las dudas que le vayan surgiendo. En 2015 se cumplen 15 años desde que Cruz Roja... ...iniciara su plan de empleo. En estos años, más de 411.000 personas... ...han participado de las acciones y proyectos de empleo... ...de la institución. El programa de apoyo al emprendimiento y al autoempleo de Cruz Roja... ...ha permitido la creación y consolidación... ...de más de 2.600 negocios en todo el territorio. Ahora la idea empresarial de Gabriela y Alicia es una realidad. Saben que aunque cuentan con la ayuda de Cruz Roja... ...van a tener que trabajar duro para sacar su negocio adelante. No les importa, son luchadoras y tienen muy claro... ...que emprender significa que soñar es posible. Yo sueño pues hacer vestidos... ...o sea, diseños propios míos... ...para sacar al mercado.